En el Polideportivo de la Villa Olímpica de Granada se realizaron los actos de graduación de 156 vendedores informales que gracias a un convenio realizado entre la Administración Municipal y la CUN se capacitaron para mejorar en prestación de servicios, atención al usuario y en temas de manipulación de alimentos. Esta es una muestra más de que la Administración Municipal está trabajando, está cumpliendo. Agradecerle inmensamente a todas las instituciones que han estado en todo este proceso de trabajo con ellos, a la Universidad Cooperativa que nos ayudó en el tema de la caracterización. En esta segunda fase estamos con la Corporación Unificada Nacional, la CUN, trabajando en el tema de la capacitación y aquí es donde usted lo acaba de observar, 156 personas comprometidas con la construcción de nuestra ciudad, diciéndole al comercio organizado que ellos también quieren organizarse, diciendo a la ciudadanía que ellos también quieren hacer las cosas bien hechas, pero también ellos han demostrado que quieren trabajar en pro no solo de mejorar sus finanzas a nivel familiar, sino también organizar su negocio que sea realmente limpio, que sea con las condiciones de asepsia que lo merece la comunidad, con una muy buena atención al usuario y estamos observando aquí de que todos están comprometidos, de que todos quieren aportarle su granito de arena a la construcción de la ciudad y lo están demostrando con esa capacitación, están demostrando una vez más que quieren darle ese nuevo aire a la ciudad, organizándose también en los espacios públicos, pero que también quieren trabajar de la mano con la administración municipal. Por su parte la contadora pública y docente de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Ercenubia Santa María, entregó el concepto sobre la importancia de las capacitaciones a vendedores informales que buscan el mejoramiento en la prestación de servicios en todos los aspectos. Inicialmente es una alegría porque el principio de nosotros como universidad, el objetivo, la misión es transformar la comunidad, es transformar a las personas. Este municipio está en cambios debido a todos los cambios que vienen ahorita con los vendedores informales, mayor organización y que mejor que a través de la educación se estén capacitando. En los próximos días, la próxima semana, vienen unas capacitaciones en donde se encuentra el curso de manipulación de alimentos. Pueden ir a la alcaldía, allá se hacen las inscripciones, las clases comienzan el 14 de agosto, se va a manejar en los días martes y los días jueves, horario de la mañana de 8 a 12 y horario de la tarde de 2 a 6. La educadora y vocera de la CUN recordó la importancia de capacitar bien a los vendedores informales que de paso deberán brindar las mejores atenciones a los turistas que llegarán a Granada en las próximas festividades. Las personas que ya vienen en fase 1 y que se siguen capacitando, según lo que se ha hablado en reuniones con el alcalde y con el doctor Oscar Amaya, son las personas que van a estar reubicadas en el parque. ¿Cuál es el fin de esto? Pues que como esto se está volviendo una ciudad turística, pues que los turistas lleven una muy buena imagen de nuestra ciudad. Finalmente, los líderes de vendedores informales que también realizan las capacitaciones se mostraron dispuestos a seguir avanzando en temas de atención y mejor prestación de servicios a todos los propios y visitantes. Felicitar a las personas que estuvieron a bien a atender a este llamado para las capacitaciones, ya que esto es muy importante para nosotros como vendedores informales, podernos capacitar y poder brindar una mejor atención al cliente, tanto a los locales como al turista que llega a nuestro municipio. Ya se nos avecina en un festival muy importante como es el Festival de la Cosecha y en la medida de que nuestros vendedores informales estén bien capacitados, pues va a ser de una presentación mucho mejor para nuestro municipio, ya que nosotros somos los que convivimos en la calle y estamos atendiendo al turista de primera mano. Lo importante en estas capacitaciones es que la persona que pueda capacitar le tenga una buena presentación, poderse también destacar en la atención de su negocio, pueda atender sus clientes como tienen que ser. Y esto nos viene más de todo para que Granada como municipio sea un municipio que todo se represente aquí y todo el mundo se sienta satisfecho.